¿Lo escuchan? Es el silencio. El silencio que nos heló la sangre a millones de españoles cuando los separatistas quisieron romper nuestro país en Cataluña. Pero es el silencio de una pareja triste, que se mira a los ojos sabiendo que no va a poder tener hijos, que no pueden tirar adelante a una familia. Es el silencio de un autónomo que resignado baja la persiana por última vez de su negocio porque no puede salir adelante. Es el silencio de una pensionista indignada que recibe una carta del gobierno y ve una irrisoria subida de 0,25 euros de su pensión. Pero también es el silencio que nos quieren imponer los nacionalistas en Rentería, en Alsasua, en Vic, a los demócratas españoles que queremos defender nuestra libertad en cualquier pueblo de España. ¿Lo oyen? Es el silencio cómplice de Pedro Sánchez. Pero los españoles vamos a decir basta. Los españoles ya no vamos a callar nunca más. El 28 de abril vamos a votar, vamos a ganar, vamos ciudadanos, vamos España. El 28 de abril vamos a votar, vamos viajar, vamos viajar,legt